Manolo, yo sé que te gustan mucho los corridos mexicanos. Sí. Pero como también sé que eres muy aficionado a los fandangos, yo lo que tú prefieras. ¿Quieres lanzar alguna pelotilla con algún fandango o prefieres escuchar del maestro para despedirnos un corrido? ¿Qué prefieres? No, yo no puedo cantar un fandango con un piano, yo no tengo. Él hace maravilla, ¿eh? ¿Hace maravilla con los fandangos? Sí. Seguro. ¿Apuntamos uno, maestro? Se la voy a dedicar al alcalde de Arepe. ¿Qué? 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 ¡Gracias!